Misa de cuerpo presente Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te busca en la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Tu madre dijo al momento Déjeme sola conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre es muy valiente Medio de azotes al cuerpo Disque por desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si él estuviera vivo Dicen que con su pistola Lo santificó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró vengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó un llanto Solo se puso a rezarle No. 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 Gracias por ver el video.